Comer bien no solo consiste en seleccionar alimentos de calidad. Comer bien es impulsar a quienes trabajan en la agricultura, la ganadería, la pesca o la industria alimentaria para que continúen con el compromiso de producir alimentos de manera amable y sostenible. Compatibles con el entorno y la economía. Eso es comer bien. Euscolabel. Comer bien nos hace mejor. Hola, soy Mario Brión, remero del cabo y hoy os voy a enseñar lo que hago aparte del remo. Hola, me llamo Yasone, soy remera de Ondarri, Berta, Cuyo, Galloac y os voy a enseñar lo que hago aparte del remo. Bueno, yo estudié publicidad de relaciones públicas y hace un par de meses acabé un máster y pues ahora me dedico a hacer diseño gráfico y realización audiovisual y llevo las redes del club de remo y aparte también soy youtuber. Hola chuses. Bueno, yo os voy a enseñar Fago Agado Recheá, que es una casa de torre que está situada en Neillarsul, que es anterior a 1495, que la hemos reconstruido con mucho cariño y os la voy a enseñar. Mi padre ha nacido aquí y al final pues soy la quinta generación de los Michelena y entonces pues ya son muchos años y tiene un valor impresionante para nosotros. Hemos reconstruido esta casa y la utilizamos para hacer bodas, eventos y cosas de ese tipo. Bueno, con las obras empezamos en 2013 y pues ya alrededor de 2015 o así empezamos con las bodas. Bueno, empecé un poco porque había en plan una falta de creación de contenido en gallego sobre lo que a mí me gustaba o sobre cómo a mí me gustaría hacerlo, obviamente. Si quieres que algo sea como a ti te gustaría, pues tienes que hacerlo tú, así que yo lo hago yo mismo. Bueno, ahora mucho sobre el gallego, la verdad. Es un poco repetitivo y autoalimentación, pero sí que hago mucho sobre el gallego y temas lingüísticos y de cultura. Y la verdad es que me gustaría hacer algo de Remo, la verdad, porque ahora que salió el vídeo este de presentando el club, en plan empezó a llamar a la gente. ¡Guau, tal! Tienes que hablar algo de Remo, tal, que es muy interesante. Pero no, bueno, aún estoy a tiempo, ¿no? Creo que sí. La hicimos en plan con un par de amigos y, o sea, yo no la hice en la canción, yo y nosotros estuvimos más involucrados en el vídeo. Y en la canción, en plan, hicimos algo y tal, pero, ¿cómo decir? Sí, hicimos el videoclip, en plan, porque hay un concurso de la televisión de Galicia que es de la canción del verano. Y en plan, probamos ahí suerte, tal, no sé qué. Bueno, seguro que queda guay, tal. Estuvimos ahí un par de días en plan grabando. Bueno, yo apuntándome los focos en plan iluminación, pero en plan sí un poco en plan todos, en plan aportando ideas de cómo hacer, tal, no sé qué. Y pues ganó. Esta casa, al tener tantos años, pues tiene muchos detalles y una de ellas es que esta puerta que vemos aquí es original y, mira, pues tiene una tranca. Claro, nosotros llevamos toda la vida viendo estas troneras así y no entendíamos por qué algunas son rectas y otras tenían un redondo abajo. Y hemos descubierto que es porque utilizaban flechas y las flechas que utilizaban, si iban con fuego, claro, al ser rectas no las podían echar. Entonces necesitaban un agujerito. Pues entre semana aprovecho durante el día hasta la hora del entrenamiento. Normalmente me suelo ir corriendo al entrenamiento y si tengo, quedan muchas cosas por hacer, vuelvo corriendo para seguir. Los fines de semana, pues los días de boda, como suelen ser los sábados, nos solemos levantar muy pronto, lo dejamos todo preparado y así ya luego me puedo ir. Cortar la hierba, colocar cosas, limpiar, organizar, atender llamadas, cualquier cosa. Bueno, pues este es un poco así mi estudio barra sitio donde, aparte de hacer videos de YouTube, también trabajo y tal. Por aquí tengo aquí mi fondo de YouTube, un poco destantelado porque, bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues las paredes no son el mejor lugar para pegar cosas, pero bueno, lo intentamos. Más o menos lo repongo cada vez que grabo. Y pues tengo por aquí así un par de cosas así que me influenciaron como persona y tal. Tengo aquí un cartel aquí de una regata de cabo. Aquí salgo yo, creo. Este soy yo, ¿a no? Creo que sí. Y bueno, un poco aquí Digimon de estos Pokémons. Rodrigo Cuevas. Una cosa aquí de Castelao, que es un señor que escribía en gallego y que le gustaba mucho Gaiaez. Lo trajeron aquí otra vez, que se murió en Argentina. Y pues no sé qué más. Una instrucción de un señor que gané. Una muñeca de Katia. Bueno, la cortina esta es para que no sea la luz tan dura al grabar. Muy apañado, ¿verdad? Por último vamos a visitar la última planta. Pues hace unos años venía, como mi padre siempre ha tenido animales en casa. Y venía de una regata y pues casualidad, no sé si serían las 10 de la noche o así, y nació una vaca. Y nació, pero se cayó por el río. Entonces tuve que ir a ayudar a mi padre con el todoterreno por ahí, por el río, a sacar a la vaca. Se me hizo muy tarde y al día siguiente tenía que volver a competir. Este espacio lo dejamos exclusivamente para los novios. Ya si la novia se quiere preparar, se quieren hacer fotos o si quieren dejar alguna de sus pertenencias importantes. Estás afinada, pero bueno, fuera Eva. En modo de homenaje, ya que mi padre nació aquí, no podíamos dejar de tener un retrato de mis abuelos. Pues este jardín antes era un huerto. Aquí hacía huerto, me hacía huerto a mi abuela. Es un sitio que te transmite muchísima paz. Y para mí sentarme aquí 10 minutos o estar haciendo cosas aquí, vamos, me salva el día.